A solo pasos de la bodega en la que trabaja Cristian González en Camden, este miércoles en la madrugada, 41 órdenes de arresto fueron ejecutadas para detener a 28 presuntos miembros de una red de narcotráfico y 13 posibles distribuidores de droga. Se le sorprende a uno porque no es muy bien. La operación Billboard, que duró nueve meses, le permitió a los agentes encubiertos penetrar las operaciones de la pandilla de los nietas, quienes distribuían paquetes de heroína, cada uno con 14 pliegues de la sustancia, a un precio de 140 dólares. El territorio era controlado con la violencia en la zona de 4 y Royden Streets en la ciudad de Camden. En esta redada se incautaron tres cuartos de un kilo de heroína, 52 mil dólares en efectivo y 20 mil dólares falsos, así como una pistola calibre 40, operación donde, de acuerdo a la policía, miembros de la pandilla de los Latin Kings también fueron detenidos. Sin embargo, la fiscalía ha enfocado su atención en Noel González. De acuerdo a las autoridades, este grupo estaba bien organizado. El cabecilla de los nietas, por cada transacción de 140 dólares, se quedaba con 100 dólares, mientras que los otros 40 eran repartidos entre los miembros de la organización. Él tiene muchos cargos y los cargos contra él son muy serios, puede él ir a la cárcel por el resto de su vida. Mientras González, quien tiene una fianza de 1.5 millones de dólares y sus secuaces, se enfrentan cargos por distribución de drogas, extorsión y establecer una red de crimen organizado, esta comunidad pide cambio. Es una pesadilla de lo más grande y necesitamos ayuda. Desde Camden, Celia Mendoza, Newstom, New Jersey en español.